Bienvenidos a la gran oferta inmobiliaria de Mutualista Pichincha. Conjunto Residencial Orión, ven a estrenar tu casa. A sólo 15 minutos de la ciudad de Quito, vía Altingo en el Valle de los Chillos, le espera el conjunto Orión, casas con estilo moderno y contemporáneo. Una puede ser la suya. A sólo 20 minutos de la ciudad de Quito, en el sector más residencial del Valle de los Chillos, cerca del San Luis Shopping y del Triángulo, tomamos la vía Altingo y luego por la calle El Sol, que rápidamente nos lleva directo a nuestro conjunto. Orión es un conjunto residencial privado con modernos y exclusivos acabados, que pone a su disposición casas de 113 metros cuadrados de dos plantas, dentro de un conjunto acogedor, seguro y con alta plusvalía. Las fachadas de las casas son de estilo contemporáneo. Tiene su garaje semicubierto, jardinera, balcón y puerta de seguridad. Ya en su interior, están compuestas por varios ambientes. En la primera planta, usted tiene la sala comedor, provista con gran luminosidad, ventilación y espacio. Complementa un práctico guardarropa y el baño social. La cocina es independiente. Cuenta con muebles altos y bajos, espacio para todos los electrodomésticos. Salida directa a su patio privado, donde están las conexiones para calefón. En la segunda planta, están las tres habitaciones, con ambos closets. Dos de ellas comparten un baño completo con finos acabados y ducha. La habitación máster tiene su baño privado con iluminación natural y walk-in closet. Aquí también usted tiene un estudio con su balcón, que puede ser una cuarta habitación o lo que usted requiera con este agradable espacio. En Orión, las áreas comunales son simplemente divertidas. Comparta con su familia de este parque con área verde y juegos. Además, en esta área exclusiva, usted puede hacer mucho deporte. También su familia disfrutará del clima en esta casa club, con zona de barbecue y salón comunal. Para su seguridad, el conjunto es cerrado y los portones son automáticos. Orión tiene casas listas para la entrega. No desaproveche la oportunidad de vivir en una casa tan cómoda como esta. Comuníquese ahora mismo. Este proyecto lo puedes financiar con Mutualista Pichincha. Te esperan más proyectos para elegir. Búscalo. De seguro encuentras la vivienda de tus sueños. Mutualista Pichincha. Más de 50 años respaldando tu estilo de vida.